trabajar desde casa tiene muchísimos beneficios pero ahora lo que se está buscando es poder llevar la oficina a cualquier lugar que nosotros deseemos es necesario entender que los tiempos van cambiando y podemos estar viajando por el mundo y trabajando al mismo tiempo por eso es tan interesante el llamado life pack que promete tener todos los beneficios de un escritorio en una mochila high-tech algunas de las características del life pack no son nada del otro mundo cierres con candados compartimentos escondidos o bolsillos a los costados pero otras novedades son realmente buenas noticias como la cadena que permite ajustar la mochila a cualquier silla para que no la roben aunque sin dudas el mayor atractivo es su capacidad para mantener todos los dispositivos cargados como tiene baterías de energía solar permite cargar dos dispositivos usb un celular hasta 12 veces e incluso un parlante por ahora es sólo un prototipo pero la idea junto más de 500 mil dólares el precio de lanzamiento es de 149 dólares bastante barato para un escritorio móvil si se considera que otras mochilas de grandes marcas no superan los 50 dólares 2 2 y 2 3 3 4